Música Hemos llegado a One The Peel, que recientemente abierta sus puertas en nuestra provincia. Bienvenido Germán, que nos vas a contar de qué se trata esta empresa. Bueno, muchas gracias Marita. Bienvenidos a nuestro local. Estamos aquí hace poco menos de un mes. Estamos trabajando en lo que es depilación láser médica definitiva, con el método Soprano Ice, que es la última tecnología para depilación láser definitiva. Buenísimo. Realmente una primicia para todas las sanjuaninas que queremos este servicio. Todas las mujeres y también hombres, ¿por qué no? Pero las mujeres sobre todo estamos permanentes con la pinzita, con la depiladora, con la maquinita. Basta de eso. Basta. Te olvidás. Como es nuestro eslogan, te olvidás. Porque realmente es un método que es demasiado efectivo, sumamente efectivo. Entre la primera sesión se disminuye entre el 40 y el 60% del vello en las áreas tratadas. Entonces es un cambio de vida para todas las mujeres y también hombres, que tenemos, gracias a Dios, bastantes interesados en el tratamiento. Te olvidás de eso. Bueno, ustedes son una empresa que se dedica a la estética, a la belleza, y no solamente en nuestra provincia, sino que están en todo el país. Exacto. Estamos en diferentes provincias. Estamos en Tucumán, Salta La Rioja, Catamarca, Córdoba, y ahora abrimos acá en San Juan y próximamente también en Mendoza. En Cuyo. En Cuyo. En Cuyo porque vos sos de La Rioja. De La Rioja. De La Rioja. Bueno, y contarnos los inicios un poco de esta empresa, para que la gente se ubique y vea también la trayectoria que hay y que realmente es un equipo de profesionales los que nos tratan. Sí, nosotros son centros médicos de depilación láser definitiva. Estamos siempre a cargo de un director médico y todo nuestro plantel son quinesiólogos matriculados, especialistas y autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación para trabajar en lo que es estética y sobre todo en lo que es depilación láser definitiva. Eso es muy importante. Sí, que sobre todo en depilación láser definitiva son tratamientos que sí o sí lo tienen que realizar personal del área de la salud y supervisados por un médico. Eso es fundamental. Claro, porque hay muchos mitos con respecto a la depilación definitiva. Todas habrán muchas mujeres y hombres que tienen miedo de las quemaduras, de cómo es, de cuántas sesiones son, de si realmente es comprobable que te quedas sin pelos. Es realmente sí. Con los métodos anteriores que había era un poco difícil. Se trabajaba muy al límite entre lo que era la potencia para quemar la piel o trabajar sobre el velo. Estos sistemas que se llaman inteligentes son mucho más efectivos y mucho más seguros. Es muy difícil poder lograr quemar piel con este sistema que es el Soprano Ice, que es el único método para depilación láser definitiva para el que se puede trabajar en verano. Es una tecnología de punto. Es la última tecnología y es el tratamiento más demandado en Europa y en Estados Unidos para depilación. Hablábamos hace un rato fuera de cámara de los profesionales. Sí. ¿Son sanjuaninos los profesionales? Sí, todo nuestro staff es sanjuanino. Tenemos un grupo de dos directores médicos y un grupo de ocho kinesiólogas que son quienes nos acompañan y realizan los tratamientos. Bien. Ya a medida que vamos avanzando en los programas nos vamos a ir interiorizando más de lo que es la depilación definitiva, de las sesiones, de las áreas. Acá lo importante que es para que vengan y consulten cómo pagamos, cómo hacemos, dónde nos ubicamos, porque eso es fundamental cuando hablamos del bolsillo. Estamos en Libertador y Mendoza, en pleno centro. Las consultas son sin cargo y ahora estamos por el lanzamiento, por la apertura, una promoción de dos por uno. Así que los precios están para aprovecharlo. Fabuloso. Entonces ya saben, Juan de Pil en la avenida Libertador, ahí al toque cuando pasás, avenida, avenida, Mendoza, calle Mendoza. Ahí estamos con Juan de Pil. La verdad es que fabuloso y le damos las bienvenidas a Factor San Juan y ojalá que vengan muchas sanjuaninas a mejorar su calidad de vida, porque realmente es eso, mejorar la calidad de vida. Exactamente, exactamente. Muchas gracias Marita. A vos. Chau. 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 Chau.